En el video de esta semana continuamos la parte 2 de cómo conservar tus suculentas vivas por mucho tiempo. Traigo dos géneros diferentes, el género de las ollas carnosas y el género de los calanchones, ya que dependiendo del género de tu suculenta, los requerimientos de cuidado, iluminación, sustrato, riego son diferentes. De ahí la importancia de que identifique a qué género pertenece tu suculenta. Así es que espero a que te quedes para que compartas conmigo el maravilloso mundo de las suculentas. Como les decía en el intro, el video de esta semana está dedicado al género ollas carnosas. Este género debe su nombre al gran cultivador británico del siglo XVIII, Tomás Hoy. Este es un género de plantas de interior que requieren una excelente iluminación para conservarse sanas. El riego debe de ser abundante, más no frecuente cuando el sustrato se encuentre completamente seco. Es fácil de multiplicar por separación de esquejes. Esta planta requiere una ubicación fija permanente cuando va a florecer. Son suculentas bastante resistentes y su floración es muy linda. Esta es la olla hindú, o olla de hojas retorcidas. Es una planta exótica dentro de las ollas. Es originaria de Asia. Es una planta que debe de ser ubicada en el interior, ya que no tolera el sol directo. Tiene unas flores rosadas hermosas. Le gusta que sea plantada en un sustrato que tenga muy buen drenaje, pero sí hay que tenerla siempre húmeda. No le gusta sentirse seca. Esa planta es susceptible a la cochinilla, porque esas hojitas enrolladitas por aquí se le entra y hay que tener mucho cuidado. Esa planta hay que estarla revisando constantemente y más ahora en estas épocas de calor, de estos climas tropicales, porque se llena de cochinilla algodonosa. Esa planta se multiplica separando. Hay unos nuditos que tienen aquí el tallo. Usted le toma un nudito, lo separa, deja que cicatrice y así es que esa planta se multiplica por separación de esquejes. Esta es mi olla corazón, olla kerry. Esta es mi olla kerry variegada. Es una planta trepadora. Le encanta estar ubicada en un lugar bien iluminado. Se puede ubicar en el interior, donde tenga una excelente corriente de aire y una buena, buena iluminación. El sustrato de las ollas es un sustrato con un buen drenaje. Los riegos son abundantes, pero no frecuentes. Pero sí hay que tener en cuenta que a las ollas les gusta sentir el sustrato un poquito húmedo. Nunca, nunca encharcado, pero sí un poquito húmedo. Esta planta se multiplica por separación de hojas. Le toman una hojita aquí y la separan. La dejan cicatrizar y ya esta le va a dar una plantita como esta. Un dato bien interesante de la olla kerry, cuando ustedes le separan la hojita del tallo, ella despide una lechada, un líquido blanco lechoso. Así es que eso es normal en ella. Ustedes la pueden adquirir tanto en plantas como por hojita. No es susceptible a la visita de esas plagas, pero sí los caracoles y las babosas le encantan esta planta. Esta es la olla lucardenaciana. Al igual que todas las ollas, requiere un lugar bien iluminado, riego abundante, pero no frecuente. No debe de ser movida cuando va a florecer. Necesita un lugar bien ventilado. Es atacada en plagas normales como la cochinilla algodonosa. Requiere un sustrato que tenga muy buen drenaje. Y es bastante fácil de multiplicarse simplemente por la separación de esquejes. Esta es la olla matilde. Esta planta es muy hermosa. Esta es una planta de interior, pero donde tenga una iluminación extraordinaria. Los riegos deben de ser abundantes, pero no frecuentes. Solamente cuando el sustrato se encuentre completamente seco. Esta planta se reproduce por la separación de esquejes bien, bien fácil. Cuando ella está en periodo de floración, hay que dejarla tranquila sin moverla de ubicación porque la floración se paraliza. Este género es muy apreciado por los coleccionistas, ya que es de fácil cuidado. La ubicación de los calanchoes a pleno sol, le gusta el sol directo. Los riegos de los calanchoes, al igual que las demás suculentas, se hacen cuando el sustrato se encuentre completamente seco. Los requerimientos de los calanchoes pueden ser igual que el de las demás suculentas, como las hecheverias, pacheverias, gractoverias. El tipo de maceta, recuerden que debe de tener siempre orificio de drenaje, ya que los calanchoes, al igual que el resto de las suculentas, no les gusta sentirse encharcados. Los calanchoes son atacados por las plagas comunes, como el pulgón y la cochinilla algodonosa. Y se multiplican bien fácil por separación de hojas en algunos casos, como por ejemplo el calanchoes villosa y el calanchoes tomentosa. También a ellas les salen sus hijitos por aquí, por aquí debajo por el tronco les salen hijuelitos. Igual que el calanchoes humilis, por separación de hojas y por esquejes. El calanchoes marmorata, por decapitación, por separación de hojas, por esquejes. Igual que el calanchoes viviens. Así es que ahora les voy a presentar los cuidados de algunos de mis calanchoes. Este es el calanchoes viviens, originario de Sudáfrica. Es un híbrido entre los calanchoes sexangulares y el calanchoes luciae. Del calanchoes sexangulares adoptó la forma de la hoja y del luciae el tamaño de la hoja. Este calanchoes le encanta la exposición solar directa y cuando está estresadito, sus hojas son de color rojo y verde. Los riegos abundantes pero no frecuentes, solamente cuando el sustrato esté completamente seco. Este calanchoes es bien fuerte, es de rápido crecimiento. Este calanchoes puede ser atacado por las placas comunes como la cochinilla, los pulgones y se reproduce por la separación de esquejes. Este es el calanchoes o gialis o cuchara de cobre. Miren que colores más bonitos, un verde seco, un verde cenizo y miren aquí que color más intenso. Me fascina este calanchoes. Es un calanchoes que crece bastante grande, es fuerte, se le dice cuchara por la forma de las hojas. Miren que bello, se puede multiplicar por separación de hojas y también por esquejes. Es atacado por los hongos, por la cochinilla algodonosa y por los pulgones. Los riegos de este calanchoes deben ser cuando el sustrato se encuentre completamente seco. Puede ser plantado en el sustrato que utilizamos para nuestras suculentas. Dentro del género de los calanchoes tenemos al calanchoes tirsiflora variegado y el calanchoes tirsiflora. Es una hermosa planta de exterior. El sustrato tiene que ser un sustrato que tenga excelente drenaje. Los riegos de los calanchoes cuando el sustrato se encuentre completamente seco. La multiplicación de los calanchoes, ellos dan unos hijitos, unos hijuelos por aquí, por su tronco. Las hojas de los calanchoes tirsiflora son redondas, con los bordes rojos cuando están estresados por el sol. Miren este que bonito, el tirsiflora variegado. Regularmente el calanchoes tirsiflora es confundido por el calanchoes luciae. La diferencia del calanchoes luciae es que las hojas son en forma de espátula y se torna rojo, rojo cuando está estresado. Así es que vamos a ver cuál ustedes tienen en su jardín, en su colección. Miren la diferencia, hojas más redonditas con el borde rojo, hojas completamente rojas con forma de espátula. Este es el calanchoes tubiflora. Me fascina la forma de estas hojas donde sus hijuelos se encuentran en las puntas, se desprenden y de ahí se multiplican. Sus riegos son cuando el sustrato se encuentra completamente seco. Es atacado por las plagas comunes como el pulgón y la cochinilla. Este es el calanchoes laxiflora. Puede ser ubicado en el sol directo como en sol filtrado. Si quieren que permanezca de este color verde limón deben ubicarlo en sol filtrado. Si quieren que se ponga de color más intenso deben ubicarlo en sol directo. Es un calanchoes bien generoso, de fácil propagación. El mismo se propaga aquí en su tronco. Salen muchos, muchos hijuelos. Como todos los calanchoes de sol directo o filtrado, le gusta el riego cuando el sustrato se encuentre completamente seco. Es susceptible a los pulgones, a la cochinilla algodonosa. Este es el calanchoes tomentosa o planta panda. Existen varios tipos de calanchoes tomentosa. Este es el gadito de chocolate y este es el calanchoes tomentosa negra. Tiene sus hojas cubiertas de una vellosidad. Este calanchoes puede ser ubicado tanto en el interior, en un lugar bien iluminado, como en el exterior. Los riegos de este calanchoes se hacen cuando el sustrato se encuentre completamente seco. Al calanchoes tomentosa no le gusta sentirse húmedo porque es susceptible a podrirse. El calanchoes tomentosa se reproduce fácilmente por separación de hojas y también aquí en su tallo le nacen sus hijuelitos. Miren aquí estoy produciendo mi calanchoes tomentosa por hojas. Este ya se separó de la hojita. Estos todavía continúan pegados a su hojita. Es susceptible a las plagas comunes como el pulgón y la cochinilla algodonosa. Este es el calanchoes gastoni bonieri. A sus hijos en la punta de las hojas. Este es muy rápido crecimiento. Lo tengo a una exposición solar filtrada ya que cuando se pone en exposición solar directa se estresa mucho. Este es el calanchoes daigremontiana llamado vulgarmente mala madre. Es un calanchoes de hojas largas que se reproduce fácilmente. Si ustedes se descuidan le llena el jardín completo de esos hijuelitos que los va soltando desde la punta de sus hojas. Sus cuidados básicos. Ciego cuando el sustrato se encuentre completamente seco. Pero es un calanchoes muy fuerte. Es exposición solar directa. No es susceptible al ataque de muchas plagas. Es un calanchoes bien fuerte. Pero cuidado con él porque le llena el jardín. Espero que esta semana hayan aprendido mucho. Que les haya gustado el video. Compártanlo. Suscríbanse a mi canal. Para que cada semana aprendamos temas diferentes sobre el maravilloso mundo de las suculentas. Suculentas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.